Money, 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 money Y la cuenta no, la cuenta no, bueno La niña lo que quiere es Gucci, la niña lo que quiere es Christian John Y la cuenta no Bueno, si de volar la gente de mi Cuba, ¿dónde está? Power XC, y el Burnback J, in the house Un pasaje a la Bahama, vacaciones en Nueva York, si como no La cuenta, mami, no me da la cuenta